Ya no le queda general esa Erendin El tío me ha llevado al fondo del mar Para intentar matarme Como ya sabía que estaba perdido Para intentar llevarme con él ¡Toma! ¡No he suicidado, tío! ¡No me han quemado las velas! Ya no escaparán tan fácilmente Y aparte nos hemos cargado su hechicero Que es el que hacía El tema del hechizo de De hielo ¿Qué me está pasando? Como mareado Aborda el Nazgar Venga, que Ciri se nos cargaba de uno Se envían a los agüesos, tío Me cago ¡Hala! No hay bien más No sé si serán infinitos Parece que sí Sí, son infinitos, ¿eh? Vamos a avanzar Se maten ahí entre todos No podemos meditar ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el fuego? ¿Quién quiere probar a Skalagas? Mira, forma Qué bueno Ahora sí podemos Vamos a meditar un poquito Vamos a ponerlo de día Que se vea un poquito mejor A ver si se puede, bien ¿Cómo que no puedo hacer eso? No sé si no estoy peleando ¿Cómo no se va a poder? A ver A ver, vamos a probar otra No, no se puede hacer eso Vaya, vaya Vaya toalla Que me han dado a mí las flechas Come on, come closer No, no se puede hacer eso 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 Cuando están a punto de morir siempre hacen las estacas esas de lleno ¡Qué mareo, hombre! ¡Al infierno! ¡Wow, son infinitos! ¡No, hombres! ¡A por ellos! Vale, ya estamos ¿Ese quién es? No me fastidies, que es el... Sí, que es, sí No me fastidies Colega, no me fastidies Este me caía bien Me caía muy bien Este es el malo, eh El final boss Ereddin ¡Dios! ¡Muerda! Morirá como un campeón Vamos, que no ha muerto de viejo Mientras te estés muriendo, que cabrón Bueno, empieza la batalla final De momento tiene... ¡Hostia, tío! Hace el remolino como yo Bien, 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 bien Le quito mucho, eh Cuando hace la armadura de hielo Le podéis... ¿Dónde está? ¿Qué? No he visto lo que ha hecho ¿Qué ha pasado aquí? Mete otra dimensión Le podemos fastidiar la armadura de hielo Con el ataque de fuego ¡Se ha curado! ¡No, tío! Vale, te pego uno fuerte Ahí estás Bueno, de momento no parece difícil Podemos ralentizar Yo creo que nos irá bien ¿Qué leches? ¿Dónde está? ¿Qué me lo está tirando él? ¿Y dónde está? Ahí Entra por mí Ahora está redactizado Estás dentro del hechizo Mágico ¡Woo! ¡Suprema! Bueno, queda el último cuadrado Vamos a cambiar la habilidad La lluvia Pega uno fuerte Yo también sé hacer el remolino Me he gasto toda la resistencia Bueno, parece muy difícil los ataques Es más completo que los otros Pero por el simple hecho Pero por el simple hecho de que Le he dado No queda nada Le he dado Y que hago la leche Se mira otra vez el tío ¡Woo! Hay que entrar por 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 cuyones Hay que entrar Porque Si sigue lloviendo Su hechizo ¿Qué leches has hecho? ¿Qué leches has hecho? Voy a usar esto Que ahora ¿Fácil? Ha sido fácil En esta dificultad Pues no se nota Si lo hubiéramos hecho ¡Woo! ¡Woo! Le hemos sacado un ojo Le hemos sacado un ojo No se rinde Hombre Espero que no me vayan a preguntar ¿Matar o no matar? Siempre sospechado De la avalacha Siempre sospechado de la avalacha Mucha ayuda era a Ciri Pero bueno ¿Por qué le ayudaba? ¿Qué es eso? Se escucha Perritos de la catería Podría con todos Jennifer No tenías que haberme sacado ahí El rey ha muerto Vale Logro derrotar a Eredin Hemos sacado el logro de Eredin Es decir Que ya no nos va a salir más Porque lo hemos matado Y la cosa está En que la aventura No ha terminado Porque El avalanche ese Avalax Nos ha tomado el pelo Nos ha utilizado El avalanche Olenche ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? Lo creo que es difícil de crecer Pero la puerta entre los mundos Está cerrada Debemos llegar a la torre Rápido ¿Qué podemos esperar? Es una pregunta... Fatas arriba, que bueno. Una pizca. Ni una pizca. Al menos ya sabemos dónde está Ciri. Bueno, ya ha cambiado la misión, vamos a hacer el corte aquí. Espero que os haya gustado, no olvidéis comentar el like, ahora vamos a probar de subir la dificultad. Bueno, es más, la voy a subir ahora antes de hacer el corte, para ver si se puede. Sí, en principio, parece que sí. El truquito va a salir. Vale, y voy a hacer un guardado también yo. Y nada chicos, no olvidéis comentar, darle like, voy a abrir otra ranura por si acaso, nueva ranura, ya que me dejan, pues abrimos nueva ranura, voy dejando partidas así para luego rematar. Pues nada, espero que os haya gustado, no olvidéis comentar el like y no os perdáis el final del juego, que ya queda nada y menos, eh. Hasta luego, deus.